TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Asesinado hermano del alcalde de Andes, lo investigaban por contrato para el mantenimiento de los jardines públicos de Medellín. Se reanuda el servicio de medicina legal en Caucasia, también podría haber retorno de fiscales a Cáceres y Tarazá. Capturado el llamado SAR del contrabando, lo señalan de ser responsable del 80% de mercancía que ingresa por Buenaventura sin pagar impuestos. Toma fuerza la propuesta de que un millón de antioqueños den de a millón de pesos para terminar las vías 4G y el túnel del Toyo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló que el IDEA sería quien administre estos recursos. Preocupación entre mineros por decreto que delimita las reservas naturales. Creen que bajará las inversiones y el desarrollo regionales. Preocupado se encuentra el gremio lechero del norte de Antioquia debido a que las procesadoras de leche les están comprando menos litros de su producción. Las frutas y las verduras son los elementos de la canasta básica familiar que más han aumentado en el último mes. Productos como la zanahoria, el plátano y el aguacate reflejan aumentos superiores al 60%. En Urrao, personas reincorporadas realizan proyectos turísticos en lugares que eran poco conocidos debido a la violencia. En un 37% se han incrementado las enfermedades de transmisión sexual en el municipio de Sensón, una cifra que preocupa a las autoridades de salud. Después de ocho partidos sin ganar, Atlético Nacional tiene la obsesión de sumar los tres puntos ante Chico para superar el bache. Ante 11 Caldas, Independiente Medellín buscará frenar la máquina goleadora de Dairomoreno y meterse al grupo de los ocho. Listas las llaves de cuartos de final de la Liga de Campeones en Europa. Arsenal se enfrentará al Bayern y habrá duelo de los dos últimos campeones. Con varios eventos y conciertos, Fruco celebra 60 años de carrera musical. Con su versión de Odia Meareli Senao rinde homenaje a Julio Jaramillo. En abril visitará en Ecuador a la familia del cantante.